Música Y a una sola voz decimos bendito y alabado, no te oigo alabando, abra tus lábios y bendito y alabado seas Gloria y alabanza a ti mi rey, mi Dios, mi todo, te bendigo, te adoro, te salzo, te alabo Dios Y cantemos la Señor con todo el corazón Con tu sangre me liberas, con tu sangre me liberas, con tu sangre Me liberas, me liberas con tu sangre me liberas Rompe las cadenas, desataduras, libérame, libérame Rompe las cadenas, desataduras, libérame, libérame Con tu sangre me liberas, me liberas con tu sangre me liberas Con tu sangre me liberas, rompe las cadenas Desataduras, libérame, libérame, rompe las cadenas Desataduras, libérame, 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 rompe las cadenas Desataduras, libérame, libérame, rompe las cadenas Gracias a Dios por lo que estás haciendo Buenas noches a todos Una alegría estar con ustedes de nuevo Tuvimos un retiro especial ese fin de semana Y de verdad es una alegría estar aquí todos unidos Y ver que está completamente llena la asamblea de oración Que bueno Yo en esta noche quiero hablarles de tres peligros Y esa predica yo me imagino que ustedes han escuchado en el catecismo Cuando eran niños En el catecismo se habló de los tres enemigos del alma ¿Cuáles son los tres enemigos del alma? No saben El mundo El demonio Y la carne Esos son tres enemigos que tenemos nosotros Hay muchas personas que tuvieron un encuentro con Dios Y en ese momento están padeciendo Porque no han logrado vencer estas tres cosas Y en el orden La iglesia pone siempre El primero Es el mundo El segundo es el demonio Y el tercero es La carne Nosotros mismos Es una lucha Por más lleno de Dios de que tú estés Y por más convertido de que tú estés Y si tú eres una persona santa Que cuando se mira se le mira la ¿Cómo se llama la? Tú tienes que luchar contra eso también Porque San Francisco de Asís tenía que luchar Santa Faustina tenía que luchar Santo Cura Garza tenía que luchar Padre Pío también tenía que luchar con estos enemigos Del alma Y la cosa es Si tú no vences Ellos Ellos te van a vencer Dile a tu hermano Si tú no vences Ellos te van a vencer El primero es el mundo Que uno entiende con el mundo Aquí está la definición Que es ese mundo Que es el ambiente Que es lo que trae peligro en nuestra alma Que significa el mundo Es el ambiente anticristiano Que se respira Entre la gente que vive Totalmente olvidado de Dios Y entregada por completo A las cosas de la tierra Ese es el peligro El mundo donde Habita solamente personas Que son anticristianos Y todos ellos están olvidados de Dios Y entregado completamente A las cosas terrenas El mundo que vivimos nosotros Pero San Juan capítulo 2 Versículo 15 Primera carta Dice No améis al mundo Ni lo que hay en el mundo Se uno ama al mundo No ama al Padre Palabra de Dios Nosotros estamos en el mundo Lleno de católicos mundanos Están en la iglesia Pero también estamos en el mundo Y usted me dice Pero hermano Como que nosotros podemos Vivir en ese mundo Pero haciendo la voluntad de Dios El mismo Jesús En el Evangelio de San Juan Capítulo 17 Versículo 15 Dice así No te pido que lo retires De este mundo Ah O sea Dios sabe Que para nosotros Que hemos vivido una vida nueva Estamos en la realidad De este mundo Pero el dijo al Padre Orando por los discípulos No te pido que retires Del mundo Sino que Los guardéis del maligno Palabra de Dios Nosotros estamos en el mundo Y Jesús no quiere que salga Los del mundo Pero Tenemos que ser guardados Del maligno Muchas personas No han perseverado Porque aman el mundo Más que a Dios Tú amas a Dios Tú alabas a Dios Pero tú amas al mundo Le encanta todo lo que El mundo te ofrece Y cuando tú llegas A un padre Ahí tú te sientes Compadre A gozar Y te portas Como uno del mundo No como uno de Dios Otro versículo Que dice así Si fueras del mundo El mundo amaría Lo suyo Pero como no sois Del mundo Porque cuando los elegí Os he sacado Del mundo Por eso el mundo Os odia Palabra de Dios Ustedes saben que Mi hermano Si el mundo No te odia Significa que Tú eres parte De uno de ellos Yo sé que Para algunas personas De mi familia Yo no caigo bien Y no me interesa ¿Y saben por qué Yo no caigo bien? Porque soy cristiano Levanta la mano A algunos de ustedes Que pasan por eso también Te cae mal Porque cuando una persona Verdaderamente que ama a Dios Está insertado en el mundo Si ahí la gente No dice Esa persona Como que es rara ¿Por qué? Porque si fueras del mundo El mundo amaría Lo suyo Pero ya como tú No eres del mundo Porque tú empezaste En una lucha Ahora hermano Por eso dice El mismo San Pablo ¿Verdad? No os conforméis Con el mundo Que vivamos Sino que transformar Transformar Mediante una renovación Interior Si tú quieres Amar a Dios La primera pelea Que tenemos nosotros Es contra el mundo Porque todos Venimos del mundo Yo soy de Brasil Me encantaba Pero aquí me gusta Un poquito Me tomo tanta fuerza El carnaval Y cada vez que yo voy A Brasil Mi tía tenía un tape De cuando yo tenía Trece, catorce años Porque yo viví Creciendo Saliendo en el carnaval Hermanos Yo salía con 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 las fantasías Y con una tanguita Pero de hombre Y amaba Era lo mío Pero conocí a Dios Y el carnaval Significa la fiesta De la carne Y tocaba en el mundo Los que conocen Mi testemunio Yo tocaba en el mundo Y una canción Que me encantaba Decía La brujería De la negra Es buena Es una música Que yo cantaba Que era de mi ídolo Pero tuve mi encuentro Con el Señor Y empecé Empecé a tener que pelear Con los ídolos del mundo Y tengo que seguir luchando ¿Por qué? Porque esa es mi naturaleza A veces yo estoy escuchando Samba Y mi pie empieza Algo dentro de mí Que me arrastra eso Pero tengo que luchar Segundo Mis hermanos Bueno no me da tiempo Porque aquí tiene Los pensamientos del mundo Las propuestas que te da el mundo Por ejemplo El mundo te va a decir De la ideología de género Que ya hoy Cuando tu vas a tener un bebé Y la médica dice Que es una niña Tu no puedes celebrar Que es una niña Porque ella va a hacer Lo que ella quiere ser Ideología de género Eso le dice Que el mundo Acorda antes Que usted Ay yo quiero un hombre Y usted sabía Que era hombre Por los genitales Ya Va a ser un hombre Ahora ya tú no puedes más Porque Él va a hacer lo que Él quiere hacer Que es ridículo ¿Verdad? Pero quien es lo que Te inculca eso El mundo Segundo Fuerza que nos quiere Derrotar a cada uno De nosotros Se llama demonio Satanás Diablo Como dice Frank Chamuco Como tú quieras decirlo Satanás te quiere Y me quiere Acabarnos Usted sabe que Satanás No quiere que nosotros Estamos aquí Alabando y glorificando A Dios Satanás nos odia Él viene para matar Robar y destruir Odia a todos los hijos De Dios Te odia a ti Pero si tú eres Hijo de María Tiene un odio especial Contra ti Porque fue a través De María Que él fue derrotado Y en Efesios 6 10 dice Por lo demás Fortaleceos en el Señor Y en su fuerza poderosa Revestido de toda La armadura de Dios Para que podáis resistir Las insidias del diablo Porque nuestra lucha No es contra la carne y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra los dominadores De este mundo tenebroso Contra los espíritus Del mal Que está en los aires Palabra de Dios ¿Dónde están Los espíritus malos? ¿Tú puedes ver? No, ¿verdad? Pero está ahí Si pudiéramos abrir En nuestros ojos espirituales Para ver lo que podía ver Padre Pío Que cuando veía una persona Podía leer el alma Iríamos ver muchos ángeles Aquí Pero también iríamos ver Algunos demonios Aquí Porque se esconde Está ahí La lucha de tu familia No es tu hijo No es tu esposo No es en tu trabajo Tu jefe Hay algo Hay una fuerza Que se mueve detrás De todo eso Por eso dice Nuestra lucha No es contra carne Sino que contra Principados Y potestades Que habitan En ese mundo De tinieblas Y ellos están organizados Tal como la iglesia Está organizada La iglesia está organizada ¿Verdad? Del Papa Los cardeales Arzobispos Vispos Sacerdotes Diáconos Y religiosos De la misma manera El mal Está organizado Por eso dice Ese versículo Principados Y potestades Contra los dominadores De este mundo Telebroso Contra los espíritus Del mal Que están en los aires Satanás Tiene dos maneras De actuar La manera Ordinaria Y la manera Extraordinaria La manera Ordinaria Es por medio De la tentación Nos tienta La manera Extraordinaria Es por medio De tres Principales Que es la Opresión La obsesión Y la Posesión Nos tienta Esta manera Ordinaria Todo ser humano Es tentado Pero también Viene de una manera Extraordinaria Cuando viene con Opresiones O obsesiones O puede llegar Hasta un nivel De posesión A una persona Entonces Esa persona Tiene que participar De un rito De exorcismo Tiene que ser Un sacerdote Encargado De las dióceses Para sacar Los demonios Que han entrado Ahí Y poseído Las personas Satanás Está ahí Por eso Viene el cerco De Jericó El cerco De Jericó Es una oración Poderosísima Contra las fuerzas Del mal Y pasan Muchas cosas En el cerco De Jericó Porque hemos Hecho Anteriormente Y de verdad Pasan cosas Por eso En esa semana Ustedes que van a Hacer el cerco De Jericó Traten de estar Confesado Y si se puede Comungar Todos los días Hazlo El tercero Que es lo más fuerte Fíjense El tercero Es el medio Más fuerte Más que el mundo Y más que el demonio ¿Cuál es? La carne Mi hermano ¿Y qué es la definición De la carne? Es nuestra naturaleza Que fue herida Por el pecado original Romanos 8 Versículo del 5 a 9 Presten atención Porque es riquísimo Ese versículo Cuando habla de eso De lo carnal De la diferencia De una persona carnal A una persona espiritual Dice así Efectivamente Los que viven Segundo la carne Desea Lo carnal Los que viven Segundo el espíritu Lo espiritual Aquí hay dos cosas ¿Verdad? Miren Todos los que están Mirando aquí Si tú eres una persona Carnal Tú deseas Lo de la carne Y si tú eres Una persona espiritual Tú deseas Las cosas del espíritu Y sigue Pues las tendencias De la carne Son muerte Más del espíritu Vida y paz Ya que las tendencias De la carne Llevan Al odio De Dios No se Y no se someten A la ley De Dios Y ni puede Ni siquiera puede Así Los que viven Segundo la carne No puede Agradar a Dios Repite Los que viven Segundo la carne No puede Agradar a Dios Que tremendo Si tú eres carnal Tú vas a desear La carne Si tú eres carnal Tú rápido Quieres que termina Rápido Para ir para su casa Porque tú estás cansado Si tú Si tú eres espiritual Decía ¿Cómo? Yo no pierdo Ningún miércoles Porque quiero estar En la presencia De Dios Si tú eres de la carne Tú vas para la misa Y cuando el sacerdote Pasa de una hora Tú dices Ay, ese sacerdote Aburrido Pero si tú eres Del espíritu Tú comungas Y dices ¿Cómo yo quería Un poquito más Adorar un poquito más A Jesús? Si tú eres Un cristiano De la carne Escucha el mensaje Con un chicle Yo sé todo eso Si tú eres Un cristiano Del espíritu Tú escuchas El mensaje Y en tu interior Tú estás alabando Y glorificando A Dios Porque Dios Te está comunicando Su palabra Los que viven Segundo la carne No puede agradar A Dios No se puede Es algo que no puede En el mundo natural Y mira Tú se puede poner Como muy santo Y todo Pero mi hermano De Dios Nadie se burla Dios sabe Los que verdaderamente Lo aman Yo quería tener Una aplicación A veces Para pasar a la gente Así para ver El nivel de carnalidad Y sigue Mas vosotros No vivéis Según la carne Sino Según el espíritu Ya que el espíritu De Dios Habita en vosotros El que no tiene El espíritu De Cristo No le pertenece Palabra de Dios La carne Es más fuerte Que el mundo Y que El diablo ¿Por qué? El mundo Y el diablo Está fuera de ti Y la carne Está Tú puedes decir Al diablo Vete en el nombre De Cristo Y él tiene que irse ¿Cómo tú puedes decir A tu carne? Vete en el nombre De Cristo Eres tú Tremendo ¿verdad? Es tu carne Son tus tendencias Y cada persona Tiene sus debilidades En ese fin de semana Nosotros tuvimos Un retiro Sobre los siete Pecados capitales Hay algunos Que son soberbios Pero ya hay otros Que son perezosos Hay otros Que son lucuriosos Hay otros Que tienen la ira Hay otros Que tienen la avaricia Cada persona La carne La carne está ahí Por eso Tú tienes que captar Cuáles son los pecados Capitales Que tú tienes Cada cristiano Tiene más o menos Cuando tú estás Luchando por la santidad Tres pecados capitales Si tú eres muy mundano Tienes cinco Si tú eres santo Tienes uno Empezar a luchar Una lucha Contigo mismo Pero el pecado Cuando hablamos más De la carne Estamos hablando De la impureza Colosenses capítulo 3 Versículo 5 Dice Por lo tanto Mortificai en vosotros Todo lo que es terreno Fornicación Impureza Pasiones Malos deseos La codicia Que también es una Idolatría Todo lo cual Atrae la ira de Dios Sobre los rebeldes Palabra de Dios Ajá Entonces Hay pecados Que Dios se ira Ni todos los pecados Atrae la ira de Dios Pero te voy a dar aquí Uno de los pecados Que atrae la ira de Dios Fornicación Impureza Pasiones Malos deseos Todos estos están Es pecado de la carne Y la codicia Que es una idolatría Todo lo cual Atrae la ira de Dios Sobre los rebeldes Ajá Hermano Entonces Dios se ira Si Por eso Hermano Nosotros tenemos Que empezar a vencer la carne Porque sabe Que va a ser El enemigo número uno Que tenemos nosotros Nosotros mismos Nuestra debilidad De nuestra carne Ahora muy bien La palabra fornicación En el griego Significa porneia Que se tradujo Pornografía Que se tradujo Como prostitución Que significa Que significa Alterar el propósito Del sexo Para una distorsión Del sexo El sexo es malo Lo que es lo malo Es cuando el sexo Ya te domina Y cuando tú No estás utilizando El sexo Para la gloria De Dios Entonces Porneia Hay ocho pecados Sexuales Principales La fornicación Estamos hablando Solo de la fornicación Primero Relación sexual Antes de casar Y decir Antes de tener La bendición De Dios Es un pecado Carnal Que uno tiene Y que ese pecado Está en la línea De cuál De la fornicación Relación sexual Dentro del matrimonio Pero con una persona Fuera La homosexualidad Dios condena Las relaciones sexuales De dos personas Del mismo sexo El bestialismo ¿Qué es el bestialismo? Relaciones sexuales Con Animales La masturbación La pedofilia Relaciones sexuales Con niños La nicrofilia ¿Sabe qué es Nicrofilia? Horrible Relaciones sexuales Con los cadáveres Incesto Relaciones sexuales Con un miembro familiar También es un pecado Entre Dios Todos estos ocho pecados Es solamente La listita De la fornicación La única manera Mi hermano De vencer En esta batalla Es vencer Contra El mundo Contra la Carne Y contra el Diablo Que el Señor Nos dé la gracia Así sea Amén Ponemos de pie En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor te damos Gracias Por tu palabra Que ilumina Nuestra mente Nuestra conciencia En esta noche Dios derrama Bendiciones Sobre este pueblo Y denos Señor La gracia De poder vencer El mundo Dejar el mundo Denos la gracia Señor De tener El discernimiento De saber Donde está metido El diablo En nuestras vidas Para hacernos caer Para llevar Nuestros Nuestras familias A la perdición Por medio De la opresión Por medio De la obsesión Y también Dios Ayúdanos A vencernos A nosotros mismos Nuestras tendencias Nuestra carne Ayúdanos Señor A no solo Entender a tu palabra Sino que A seguir luchando Seguir luchando Dios Bendícenos Bendice esta Asamblea Benditos Estos hermanos Que estamos aquí Para que nunca Podamos ser vencidos Con esos tres Inimigos Que tenemos Derrama en este momento Tu preciosísima Sangre Por los méritos De tus llagas Y ven Alimpiándonos Liberándonos Levantándonos Ven y derrama Bendición En una de esas Tres áreas De nuestras vidas La área La área que tenemos Que seguir Fortaleciendo Más Oh Cristo Por los méritos De tus llagas Porque en la cruz Tu nos ha comprado A cada uno de nosotros De manera particular Y nos ha pagado Y nos ha pagado Ante el Padre El precio De nuestros pecados En ese momento Libéranos Desátanos Rompe las cadenas Rompe las ataduras Derrama tu sangre Levanta tus manos Mis hermanos Reciba la sangre gloriosa De Cristo Jesús Reciba Sea el vicio Que tu tengas Permita que Dios En esta noche Te fortalezca Hermano Te libere Permita que Dios Entre en esta área Que te domina Y permita que Dios Venga a poner Todo a su lugar Permita que la sangre De Cristo Te libera Rompe cadenas Dios Porque aquí creemos En el poder De la oración Porque la fe Mueve montañas Dios Y en este momento Empieza a romper Cadenas Y ataduras Este pueblo Que humildemente Nos ponemos Delante de ti Y reconocemos Que solamente Tu puedes sanar Liberar Desatar cadenas Bendito y alabado Sea gloria Y alabanza Libera Dios Libera Señor De toda cadena Y de toda atadura Hermano Levanta sus manos Ven alto Todos los que tienen Problemas con alcoholismo Todos los que tienen Problemas con drogas Con juegos Todos los que tienen Problemas con la carne En ese momento Reciba La preciosísima sangre Que derrama Sobre ti Dios Y que te lava Y que te purifica Te restaura Tú que llegaste Aquí con una tristeza Con una depresión Con deseo De suicidar En este momento Yo te declaro Libre para la gloria Del Padre Y del Hijo Por la sangre Que está derramando Sobre ti En ese momento Y a una sola voz Decimos Bendito y alabado Sea Señor Gloria y alabanza A ti Por lo que estás haciendo Gloria y alabanza Por lo que está derramando Jesús Rompe todos los muros De maldiciones Venida de mis antepasados Y hasta el día de hoy Jesús Rompe todos los muros Del egoísmo De celos Del vicios Sea El de origen que sea Jesús Rompe los muros De pelea Contiendas Agresividad Impaciencia Disoluciones Del casamiento De familias De grupos paroquiales De ministerios Y todo el tipo De lesunión Jesús rompe los muros De las dificultades Financieras Falta de empleos Problemas En el trabajo Falta de dinero Y de todas las dificultades Del tipo que sea Jesús rompe los muros De las enfermedades Del tipo que sea Principalmente Del cáncer Leucemia Depresión Sida Asma Alergia Diabetes Hipertensión Lupos Alcoholismo Prostitución Y homosexualidad Y todo el tipo De enfermedad Jesús rompe los muros De los malos pensamientos Iluminaciones Astucia de Satanás En nuestra mente Jesús rompe Toda la acción De Satanás Y nuestra vida espiritual Y haz que seamos Totalmente renovados Por tu sangre Derramada en la cruz Jesús rompe Todo el ocultismo De nuestro pasado Y la actualidad Que sean de magia Sortilegio Dependencias Pactos Entregas A entidades Sea del origen Que sea Jesús rompe Los muros Que impide La obra de Dios En nuestra vida Señor Te entregamos Nuestras vidas Para que haya Un nuevo Pentecostés En nosotros Y creamos En tu victoria Que también Es nuestra Amén A una sola voz Gloria 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 Alabanza Seguimos cantando Al Señor Con todo el corazón Mi Dios Pueden sentar Mis hermanos Me liberas Con tu sangre Me liberas Con tu sangre Me liberas Con tu sangre Me liberas Rompe las cadenas, desatrata duras, libérame, libérame. 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 Bendito y alabado sea el Señor, gloria y alabanza a ti. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te salzamos Dios. Hay personas que están siendo liberadas en este lugar. Siente como una sensación rara o raro. El Señor está obrando en ti. Se sano y se liberado en el nombre de Cristo Jesús. Se desatado. Que tú puedas empezar en un proceso de libertad. Que qué bueno que empieza Jericó mañana para ti. Para que te fortalezca. Porque Dios está obrando en ti. Las personas que están enfermas. Vamos a pedir en ese momento que el Señor pasea tocando. Y sanando de cualquier enfermedad física. Que en esta noche Él quiere llevar. Amado Dios. Tú eres el que sana, el que libera. Que no haya enfermedad para ti. Que es grande Dios. La medicina tiene un límite. Gloria a Dios por la medicina. Pero llega un momento de que ella ya no puede más. Sin embargo Dios, todo es posible para ti. Y para aquel que cree. En este momento queremos. Pedir que sane a los enfermos. Aquellos que tienen enfermedades físicas. Sea ella la que sea Dios. Nosotros hemos visto tantas sanaciones. Toca. Sana. Sana el enfermo. Con tu poder. Y nosotros te daremos la gloria siempre. La alabanza siempre. Porque no somos nosotros que sanan. Eres tú el que sana Dios. Eres tú el que tiene la autoridad para ser. Por eso todos los que están enfermos en ese momento. Levanta su mano. Al Señor. En fe a Él. Y reciba lo que Dios derrama sobre ti. Señor, sana. Sana a los hermanos que están aquí. De cualquier enfermedad. Derrama tu sangre. Los que sufren de lupus, de asma. Del estómago, de ulcer. Problema en los huesos. Problema en los huesos. Problema en los nervios. Alguna infección en su cuerpo, Señor. En ese momento sana. Sana, Dios. Las mujeres que necesitan ser sana de los ovarios. O del seno. Sana en esta noche. Derrama tu poder sanador. Que nosotros los declaramos sanos. En tu nombre, Jesús. Esa es nuestra fe, Señor. Nuestra fe no es una fe ciega. Tampoco muerte. Es una fe en ti, Dios. Que tiene el poder para sanar. Reciba, hermano. Sanidad en el nombre de Cristo. Y en agradecimiento a Dios por lo que Él está haciendo. Decimos bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti por lo que haces. Por lo que derrama, Señor, en su pueblo. Alabado y glorificado sea, Jesús. Muchas gracias, Señor. Infinitas gracias. Nosotros no tenemos como pagar a ti, oh Dios. Por tantas bendiciones que has derramado en nosotros. Gracias por una vez más. Derrama su poder sanador en nuestras vidas. Y por eso te alabamos. Bendito y alabado sea. Gloria y a ti. Gracias, Señor. Alabado sea, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, amado Señor. Puedes soltar. Yo quiero pedir una fuerte alabanza por todas las bendiciones que vamos a recibir en esta semana. Con todo el corazón decimos bendito y alabado sea, Señor. No te oigo alabando. Él es bendito y alabado sea. Gloria a ti, Señor. Alabado, 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 alabado sea, Señor. Gloria y alabanza. Tengo que gritar. Cantémonos una estrofita más de su presencia. Gracias, Jesús. Tengo que gritar. Tengo que arriesgar. ¡Ay, de mí, si no lo hago! ¿Cómo es la par de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema adentro. Tengo que andar. Tengo que luchar. ¡Ay, de mí, si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema adentro. Amén. Siéntense, mis hermanos.